En 2023 estamos de celebración por el 35 aniversario de la creación, del impulso, del magnífico proyecto del programa de la Ruta de la Seda por parte de la UNESCO. En 1988, siendo director general de la UNESCO, don Federico Mayor Zaragoza, impulsó este proyecto que lo que pretendía era poner en valor ese legado histórico de la mítica y milenaria Ruta de la Seda, todo su potencial cultural, patrimonial, desde un objetivo fundamental, fomentar el diálogo intercultural y la cultura de paz. Ruta de diálogo y que hoy es un proyecto vivo, emergente y que lo que pretende es convivir entre todos los países en un proyecto que nos une de Oriente a Occidente y, sobre todo, en los últimos años, contentos y orgullosos del trabajo realizado porque hemos incorporado a España y especialmente a Valencia al programa. Y así, Valencia se ha convertido en el proyecto fundamental en el Mediterráneo y, sobre todo, el faro en el Mediterráneo Occidental de la Ruta de la Seda. Una de las piezas que conservamos de seda del palacio originales es un pequeño fragmento que procede de la tapicería de este salón, de esta sala de té, salón chinesco del palacio, que fue ejecutado en la reforma del siglo XIX, entre 1863 y 1867, que es cuando se inaugura, y bajo la idea de dos creadores. Por una parte, Vicente Flores y Bordeaux, que fue el autor de toda la ornamentación pictórica, y por otra parte, Federico Noguera y Picó, que fue el evanista que hizo todos los muebles que vemos aquí, ayudado por su sobrino, Lón. Y estos autores no solo diseñaron el modo diario, sino que también diseñaron el tejido de seda que iba a completar el sofá, las sillas y demás. En el fragmento que conservamos en el palacio vemos temas de carácter oriental, pagodas, vegetación oriental, vegetación exótica, que de alguna manera conecta con esa idea, con ese exotismo que se esperaba de estos espacios dedicados al rito de la bebida del té, que era una tradición que se acompañaba también de la importación de porcelanas que venían de Manila, porcelanas japonesas, también para el consumo de té. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!